Estamos discutiendo el Instituto para el Desarrollo del Centro, que es probablemente una de las acciones más concretas del alcalde Enrique Peñalosa, que demuestra su voluntad para sacar el centro adelante. Y en ese orden de ideas, estamos muy satisfechos con este casi primer año de trabajo en el centro de Bogotá. Estamos trabajando con los tres alcaldes locales, quienes por primera vez trabajan unidos por un mismo sector. Con la propuesta de crear este instituto, esperamos que ese plan de trabajo se pueda hacer, porque exista quien tenga esas funciones, dedicarse exclusivamente a mirar el centro y a proponer soluciones y programas para la intervención en el centro. Que podamos pensar el territorio de una manera integral y sin duda alguna el instituto va a propiciar eso, va a propiciar ese acercamiento, va a propiciar ese trabajo mancomunado. Una agenda donde comunicativamente le vendamos a los colombianos, a los bogotanos y a los extranjeros de que es bueno venir al centro y de que estamos mejorando la seguridad para que ellos estén tranquilos acá. Esa es la apuesta fundamental, que todos podemos recuperar el centro siempre y cuando empecemos a quererlo, empecemos a verlo como propio y como nuestro. Aquí lo interesante es tener un horizonte en común, pensado a largo plazo, porque tenemos que cambiar también la calidad de vida de los que residen aquí, mejorar los aspectos de seguridad, mejorar los aspectos de salud, mejorar los aspectos de educación. Dejar de ver el centro como la zona peligrosa y más bien como el punto de interés. Y podemos garantizarle a los bogotanos que en la administración de Enrique Peñalosa el centro se va a transformar para que los bogotanos tengan mejor calidad de vida y obviamente disfruten la ciudad de una manera diferente.